¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo una partida en la cual tengo unas dudas y quiero aclararlas. ¿Soy yo el culpable o fueron mis compañeros los dos culpables? Así que nada, espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de partida jugando ranquesitas. Se pasa, galangues. ¡Gracias! 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va, bro, no? La kinder en el castle, jajaja Era la kinder en el castle Necesito el medkit, por favor No, no, no lo he escuchado jugar al carpeño Ya, racing Y Y Vale ¡Las! Ah, botán pica en otro sentido No tenía ningún tipo de sentido a Mozambique No, 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 no No, 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 no Se han empezado a pegar mi compañero contra los enemigos Y ya había un equipo detrás del otro Un segundo 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 Un segundo